¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. El Mariachi Juvenil, 18 de diciembre, estamos celebrando el cumpleaños de Marisela, parte de tus hijas con el Mariachi Juvenil, en primera clase. Hoy, por ser un día de tu canto, te vengo a cantar. Hoy, por ser un día de tu canto, te vengo a saludarte. Hoy, por ser un día de tu canto, te vengo a saludarte. Hoy, por ser un día de tu canto, te vengo a saludarte. Hoy, por ser un día de tu canto, te vengo a saludarte. Hoy, por ser un día de tu canto, te vengo a saludarte. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, hoy que estás cumpliendo años, hoy que estás cumpliendo años, hoy que estás cumpliendo años. Ahí vamos a tocar una canción, vamos a tocar con emoción tu cumpleaños, vamos a decirle con amor, que la felicitamos y que sigamos con muchas más. Que la Virgen no tiene que cuidar, que de mi parte nada la vida le faltará. Arriba esas palabras no se escuchan y que nos cumplan feliz y feliz, decimos todos en este reino con... Los aristas le llegamos a salir como artista y a bendición, bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Y felicitaciones, que cumplan muchos años, que la Virgen no tiene que cuidar, bendición de papá. Y que te cuide bastante, con el que yo de mi parte también te cuidaré. Y felicitaciones, que cumplas muchos más. El aplauso, bien bonito, bienvenido a la Virgen no tiene que cuidar, bendición de papá. Y antes de continuar, ¿no regalas una gotita, por favor? No. No, no. Al final. O la dejamos para el final entonces. Al final al final. Vamos a iniciar con esa venta. El parte de tus hijitas con muchísimo amor y le cantamos bien bonito. Yo tengo a la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi escondido Y si me equivoco ella es mi abogado y como dice Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre la fuente que me inspira Y yo solo le canto mis canciones A mí a veces no me alcanzaría la vida Y a esa herida duele de mis ilusiones Le canto a la mujer La mujer que quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto la canción que guardaba Dentro del corazón Querida, querida Es mi amor Es mi amor y tan imedizo Un buen amor de Dios Es tu madrecita En este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillan a mi mundo Oh, no Oh, no Oh, no El canto de las aves No lo dispieras Y yo Para decirte y madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Un aplauso para la reina La que haces así Que tu amor es tan grande Y ahora la vida Que tu amor se sigue Haciendo en mi compañía La tierra y la iluminación Se sigue como ese día Se pide todo se apagar Como el volcón de una estrella Y como dice Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva siempre mi rancho Como es tan viva Si quiero ver Que su sombra me alcanza Con mi bendición divina Es el ángel de la guardia Es el ángel de la guardia De mi vida peregrina Yo le pido a Dios rezando Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva siempre mi amor Que viva siempre mi rancho Que ha sido difícil Que ha sido difícil encontrar la forma Pero sin desgracia Por más que intento Puedo expresar No siento por ser Que sería difícil Poder explicarlo Con mi corazón Con mi corazón Sería la canción más agradable Sería la canción más agradable Alcanzable pero expresable Tu progresión Con mi corazón Y con la lágrima Que en mi rostro Es que agradecimiento Por la grande crianza Que tú me has peinado Y por tu sencillez Sería la canción más agradable Sería la canción más agradable Alcanzable pero expresable Que es que se siente Y solo me importa Sería la canción Y de tus besos Y de tus esposas Y de tus esposas Porque ríjate Siempre la verdad Mil gracias de dos Un aplauso bien bonito Bien agradecido Se ha quedado En mi pensamiento Un bello de todo Una buena Que siempre rezaba Para ir a proteger El amor de mi corazón Y de tus esposas 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 La de cuando cuando sí me veía dueña de mi sueño Queriendo como nadie toda su trinura Iba repartiendo a sus pedacitos que demandara Para su amor, a los años y así siempre alumbraría La bendigo por ser buena y por ser lo más grande del mundo La bendigo por ser buena que me dio la vida La quiero, la quiero, la quiero Suérenle duro muchachos Póngale alas de campeón Y para cantarle a mi madre Yo no necesito que se veas que vayas para que se abraza Mi padre que traigo sin ganar Reino sentido de un síndrome Querida, mi hija, por favor, no la voy a dar Para que escuchen lo que dice mi canción Y que dice Mi padre, sí, lo que dice Que soy cariño, el bebé, el bebé Que es tu consejos, mi hija, soy cristalidad Necesita, querida Despiéntese Y quiero llegar a todos estos cintos flores Amor de mis amores, de mis sabidías No necesito que llegue el maestro Yo quiero demostrar, por favor, por favor Todos los días No necesito que llegue el maestro La bendigo es con amor muy perpobados De alegría En tu corazón los mando linda Madrecita mía Los rojos como el sol que agonizan legarían Unos ojos como el cristal, modichosa, madre mía Más manos con cariño En tu pecho, madrecita linda Te lo rindo con amor en este gracioso día El marechiloco quiere bailar El marechiloco quiere bailar Y las palmas Como dice Quiere bailar, pero no hay parejas Quiere bailar, pero no lo dejar El marechiloco quiere tomar El marechiloco quiere tomar Quiere tomar, pero no hay bebida Quiere tomar, pero no hay guarito Y eso me lo pides a vueltica Ay, ay, ay Esto me interesa un poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando Que quiere seguir bajando Y así estoy celebrando Que me vuelto un poco loco Y ahora sí, paramos el bailecito un momentico Y la familia nos va a acompañar todo el mundo con esas palmas Pero bien fuerte ¡Arriba las palmas! ¡Chac, chac, chac, chac! Porque nos vamos con el zapateo típico de su mariachi Y eso me suena Y así estoy cebrando Que me vuelto un poco loco ¡Chac, chac, chac! Y ahora vamos a un miñito que se escuche, familia Un aplauso bien bonito para la reina de esta noche Que se escuche Con mucho cariño A este momento va a mostrar Pero antes Un detallito para que te acuerdes Siempre de este momento Y también te vamos a obsequiar La llavita Claro que sí Una canción más Si tienen alguna mente Algo que quieras escuchar O algún artista en especial Un millón de primaveras Nos despedimos con esto que dice Con mucho amor Te molesta si te hablo de mi amor Y me piensas por favor Así que solo es de adorarte Solo falta un millón de primaveras Es un beso que no vuelvo a buscarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molestas, si te molestas Y el aplauso y el marito que se escuche ¡Gracias! Te vas a ser el perro que ladró De alegría, deseando de ganar Y me dices que ese perro está moco Que hables hora equivocada Que te ríos, contador, aguanta un poco Tengo paciencia de eso, otra que brata Oh no, no volverás a traerte Si te molestas, si te molestas Si te molestas, si te molestas Y el aplauso es muy bonito, muchísimas gracias por la invitación No olviden seguirnos en redes sociales como María Chico Penil, primera clase Que sigan la fiesta, ya está una próxima oportunidad Muchísimas gracias Claro que sí Una fotito Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como María Chico Penil, primera clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como María Chico Penil, primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como María Chico Penil, primera clase En Facebook, en Youtube y en Instagram ¡Vamos a cantar! Queremos verte contenta Vamos todos a bailar María Chico Penil, primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar María Chico Penil, primera clase Te invita a disfrutar María Chico Penil, primera clase